... Sabemos que la conciencia de todos los electores va a dar la posibilidad de que la Cámara de Diputados sea más pluralista, que es lo que realmente necesitamos todas las provincias. Seguramente terminaremos con esta escribanía en donde nos consta que los temas no se discuten, que en las comisiones no se trabaja y que por ende necesitamos proyectos que sean beneficiosos para todas las provincias. Así que más allá de estar peleando por los derechos de los santafesinos, vamos a estar acompañando a Mauricio Macri para poder desarrollar sus tres propuestas como ejes de campaña que tiene para que la gente lo evalúe en sus primeros cuatro años de gestión como presidente, que es lograr la pobreza cero, también erradicar y luchar contra el narcotráfico y por ende unir a los argentinos. Anita Martínez, hablando de la Cámara de Diputados, en las áreas donde a usted le gustaría desarrollarse más específicamente, hablamos de las comisiones, usted lo sabe, legisladora. Sin hablar que el tema de lo que es seguridad y justicia social me ocupan mucho mis horas de vida, no solo por la situación que vivimos en la ciudad de Rosario que tiene que ver con la inseguridad y el narcotráfico, sino también porque es lo que está pasando en toda la provincia de Santa Fe. Cuando hablamos de pobreza cero, hablamos de un plan para poder tener en todo el país educación pública gratuita y de calidad y lo vamos a acompañar y vamos a trabajar para que así sea, poder crear más de 3.000 salas para que los chicos entre cero y tres años ya tengan la posibilidad de igualdar oportunidades para tener una buena educación y un buen seguimiento no solo alimenticio y sanitario, sino también a través de la estimulación temprana que es tan vital para los chicos que son una esponja en ese momento y que el día de mañana serán nuestros jóvenes. Queremos que todos terminen la secundaria porque sabemos que estudiando vamos a tener realmente un muy buen futuro como país y es a eso a lo que apuntamos. Cuando hablamos de pobreza cero también hablamos de que lleguen todos los servicios para que todos los sectores del país estén en condiciones con calidad de vida, con agua, con luz, con cloacas, con gas, que sabemos que hoy lamentablemente falta y muchísimo y por ende un plan de infraestructura porque sabemos cuando uno invierte, no solamente en rutas, en caminos, en autovías, también cuando lleva el progreso a los distintos lugares, acompañamos a la gente del campo, acompañamos a la gente de la industria, acompañamos a la gente que labura, que es lo que tenemos que hacer, cuidar a todos los ciudadanos que aportan en el día a día para que este país siga funcionando. Cuando Mauricio dice que va a eliminar lo que significa el impuesto a las ganancias de los trabajadores, es una realidad y vamos a trabajar para que así sea. Y cuando uno lleva desarrollo, automáticamente lleva mano de obra. Eso significa dar calidad de vida porque nada mejor que una persona se sienta digna con un buen trabajo y un buen salario. Y un plan de viviendas real en donde queremos eliminar sí o sí la figura del puntero político porque sabemos que muchas de las ayudas sociales que tienen que ver con esta situación quedan en manos de gente que no la precisa o que usufructúa las necesidades de los demás. Y por ende la posibilidad de generar más de un millón de créditos para que en vez de alquilar puedas pagar tu casa propia. Cuando hablamos inclusive de lucha del narcotráfico, es lo que hablábamos hace rato en la radio, esto de poder tener un shock de impacto en los primeros 100 días en el gobierno de Mauricio Macri e intervenir en los barrios más vulnerables, no solo con distintas acciones que tienen que ver con los clubes de barrio, con ayudas sociales y llevar servicios. Calcula que el 40% de la provincia de Santa Fe no tiene todos los servicios dignos para vivir bien. Eso hace que los barrios no estén en condiciones. Eso hace que sí o sí el narcotráfico llega a los lugares más vulnerables porque es la gente que más necesidades tiene. El narcotráfico corrompe instituciones, corrompe los clubes de barrio, corrompe la policía, corrompe lo que es la política, corrompe la justicia. Tenemos que sí o sí trabajar en la eliminación de las cocinas, que es lo que hoy tenemos en la provincia de Santa Fe de droga, controlando y renovando la forma de trabajar con el Cedronar para tener un control exhaustivo en cuanto a la importación de los precursores químicos, que es lo que se utiliza como materia prima para cocinar la droga y es lo que está matando a nuestros jóvenes. Así que el trabajo sabemos que va a ser arduo, sabemos que se asume Mauricio el 10 de diciembre, vamos a trabajar diciembre, enero, febrero, vamos a esperar ansiosos el primero de marzo para escuchar la apertura de las sesiones ordinarias y por supuesto acompañando todo lo que sea para ser parte de la solución en este país que soñamos, seguramente a partir del 22 de noviembre. Vuelvo a este eje de campaña que sería el hambre cero, pero que no es solamente alimentario, la propuesta usted lo explicó respecto a infraestructura, un montón de cosas, educación. Todo eso implica dinero y ustedes también avizoran un panorama desde ese punto de vista dificultoso porque hablan también de que el gobierno que se va les va a dejar poco en la caja y va a dejar varios problemas económicos. ¿Cómo se puede implementar todo eso que conlleva un gasto enorme? Nosotros decimos que no es un gasto, es una inversión. O inversión, pero hay que pagarla. Es una inversión y la tenemos que hacer. Por supuesto Mauricio Macri tiene en sus espaldas el aval de haber gestionado durante esos últimos 8 años en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene la posibilidad de endeudarse a conciencia para obras que sean de bien público, tiene la capacidad de administrar bien todos los recursos que tenemos en el país. Cuando él inclusive habla de estar al lado de la gente, al lado de la producción, habla que en las medidas económicas y en estos 10 puntos que él suele contar siempre para el agro, nos entusiasma a todos a ver que las retenciones, por ejemplo, a las olaginosas, a las carnes, a los cueros se van a eliminar, que inclusive las retenciones a la soja van a ir bajando progresivamente un 5% anualmente. Y eso es menos plata que entra, a eso me refería. Pero eso da más trabajo y eso da más ganas de ir invirtiendo, abrir las importaciones, las exportaciones. Nosotros hoy tenemos lamentablemente un país estancado en cuanto a lo que podemos llegar a recibir en cuanto a economía, o sea que todo eso sabemos que va a traer aparejado un muy buen futuro para las economías regionales. Está andando al lado de la gente, que es lo que más queremos y lo que más necesitamos, y sobre todo cuidando a los ciudadanos, que es como que este gobierno parecería que nos ha dividido, no solo ideológicamente, también lo que cada uno elige, porque es como que el campo va por un lado, la ciudad va por el lado, la industria va por el otro, y tenemos que empezar a hablar del campo y la ciudad, del campo y la industria, y empezar otra vez a conformar esta institución tan noble, que es el laburo y el trabajo por la Argentina, que tiene que ver con que todos salgamos adelante, con una discusión, pero sobre todo con la verdad sobre la mesa. ¡Gracias!